Hola, el día de hoy hablaremos de la fortaleza de humildad. Las personas verdaderamente humildes piensan bien en sí mismas y tienen un buen sentido de quiénes son, pero también son conscientes de sus errores, de sus lagunas de conocimiento y sus imperfecciones. Lo más importante es que están contentos sin ser el centro de atención o ser elogiados por sus logros. La modestia es un aspecto de la humildad que es más bien externo. Es hacer cosas para disminuir la tensión sobre ti mismo. De hecho, las personas humildes y modestas prefieren mezclarse en la multitud más que destacar. La humildad te protege de la arrogancia, del egoísmo o de ser impulsado por tus necesidades de ego. Cuando utilizas tu humildad de la mejor manera, tienes una visión equilibrada y precisa de ti mismo y ves tu lugar en el mundo mucho más grande, reconociendo fácilmente tus imperfecciones y ayudando a otros a tener éxito. Es por eso que te dejo algunas acciones sugeridas para activar esta fortaleza en esta cuarentena. 1. Abraza la soledad al reflexionar sobre tus acciones, tus implicaciones y sobre todo los cambios que necesitas hacer. 2. Acepta con compasión los sentimientos negativos que son una parte inevitable de tu vida y estos pasarán al igual que la mayoría de las otras cosas que te suceden. 3. Toma conciencia de cómo las adversidades mundiales, las pandemias, los desastres naturales catastróficos dirigen tu atención hacia las necesidades de los demás en lugar de procurarte solamente tu propia conservación. Y como conclusión final, el mundo necesita que a veces pongas atención en otros y no en ti mismo. Mi nombre es Jonathan Barrios y recuerda, no olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones. Nosotros nos vemos en otro video hablando de nuestra siguiente fortaleza. Hasta la próxima.